Yo te quería y era por el pelo, te lo cortaste y ahora no te quedo Ay pila pila, ay mole mole, ay pila pila, ay mole mole En la tierra mía si usted bien se fija, en la tierra mía si usted bien se fija El parejo muele y la pareja pila, ay pila pila, ay mole mole El que quiere arepa tiene que pilar, el que quiere arepa tiene que pilar Pues si no la pila no la comerá, pues si no la pila no la comerá Ay pila pila, pila, ay mole mole Ay pila pila, pila, ay mole mole ¡Oh! Viste el piano El loco Ay pila pila, pila, ay mole mole Ay pila pila, pila, ay mole mole Mi amigo Jacinto tiene dos caizones Mi amigo Jacinto tiene dos caizones Uno que se quita y otro que se pone Uno que se quita y otro que se pone Olor Acuércate Ay pila pila, pila, ay mole mole Ay pila pila, pila, ay mole mole ¡Pila! Pila, ají moling, 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 moling moling. El mismo suite El mismo suite ¡Sweet! ¡Foy a estar dentro de los cinco!